...propio del trabajo diario, el venir así es porque no me daba tiempo. Hoy es un día importante de trabajo porque mañana es el día de enamorados y es un día importante. Y bueno, digo, tengo que salir y tal y salgo corriendo y con la ropa me he venido. Pero sí, ya más tranquilo, ya enfrentando el día a día que la rutina, ¿no? Y sí, muy contento de volver. ¿Qué tenéis preparado en Pastelería Crujiente de Redoban para este Día de los Enamorados? Bueno, el Día de los Enamorados es una fecha marcada en rojo. Además, hay pétalos aquí. Sí, es que el otro día hicimos un vídeo por aquí y todavía nos quedan pétalos en el suelo. Es un día marcado en rojo, como digo, porque es una fecha muy especial. Todos se centran en un día. Este año también es un poco especial porque hay gente que lo celebró el fin de semana pasado. Lo va a celebrar mañana miércoles y el fin de semana también, ¿no? Entonces se alarga un poco lo que es la venta de productos de todo. Pues tenemos como siempre los bombones, toda la variedad de bombones que tenemos. Es para, bueno, hacer desde un pequeño detalle de dos bombones o incluso un bombón, también se puede regalar. Hasta, bueno, cajas de 16, 17, 8, 9, da igual. Se decora con motivos típicos de enamorados, con una tarjetita de regalo donde poder escribir un poema de amor o algo. Y luego tenemos dos tipos de tartas. Un individual, primero, en vitrina, siempre. Durante toda la semana va a estar un individual que hacemos especial de un tiramisú de fresas con un bizcocho de queso muy sabroso, muy rico. Y luego tenemos dos tartas, como he dicho. Una que es una milhoja de hojas de caramelizado de mantequilla con una crema de vainilla bourbon y unas fresas encima. Muy, muy rica para los amantes de lo más clásico. Y luego la misma versión que tenemos en pastel la hemos convertido en tarta, que esa es sorpresa. Porque la subiremos esta tarde a las redes sociales, porque, bueno, siempre la hacemos así, ¿no? A última hora, para que el cliente tenga expectación, para crear un poquito de expectación. Y esa es un poquito decorada más moderna. Va glaseada, con un motivo en chocolate arriba. Y siempre cada año intentamos sorprender en la decoración y también en los sabores. Nunca mejor dicho, es un regalo muy dulce el que se hace si uno va a pastelería crujiente para su pareja. Sí, allí no puede ser de otra manera. Y dulce siempre tiene que haber. Es un día muy especial, que siempre se hace una cena íntima, en pareja. Incluso, bueno, en algunos sitios también se juntan en grupo, muchas parejas, y lo celebran en grupo. Es verdad que nosotros, hace unos años, las tartas eran más grandes. Porque se pensaba eso, que se juntaba la gente en grupo. Y cada año hemos reducido el tamaño para cuatro personas al máximo. Porque pensamos que, no sé, la tendencia, ¿no? Mucha gente venía y decía que la tarta era muy grande. Y no era una tarta grande, hablamos de 20 centímetros simplemente. Ahora ya estamos por 16 centímetros, que ya calculamos que es para cuatro personas. Y bueno, en crujiente, pues eso, encontramos siempre la parte dulce que después de cada cena siempre tiene que estar presente. Claro, porque las flores parece que es lo típico. En este caso, flores, joyas. Pero yo creo que se va abriendo camino. Dentro de los regalos del Día de San Valentín, se va abriendo camino el tema de los bombones. Todo acompaña. Sí, todo acompaña al final. Pues eso, una flor con una cajita de bombones queda súper bien. La tarta, pues si hay más gente para compartir. Si no, si sois poca gente, pues un par de individuales. Ya te digo, después de una cena. Yo creo que eso es un pack, ¿no? El recibimiento lo haces con la flor. Pues si haces un regalo en oro o algo que siempre es muy típico. Y el postre no puede faltar al final. Es la culminación, ¿no? Claro. De hecho, hay que decir que esta sección es un preámbulo realmente del programa especial que tenemos mañana aquí en nuestro magazín. Hoy por hoy, Vega Baja. Sobre todo será a partir de la una. La primera parte, tenemos algunas cosillas ahí, como siempre, el portavoz, la columna de opinión del PSOE. Y a partir de la una será cuando nos relajemos y hablemos del amor, como no puede ser de otra manera. Tienen que dejarnos un mensaje de voz por WhatsApp al 630-372364, repito, 630-372364, diciéndonos si están a favor o en contra de San Valentín, si son lovers o si son haters, como se suele decir ahora en redes sociales. Y entrarán en el concurso, precisamente, de un premio de pastelería crujiente de Redoban. ¿Sabemos ya ese premio cuál va a ser para el afortunado? Sí, una tarta. La tarta esta que hablamos contemporánea, con un sabor y una decoración especial que, bueno, el afortunado ganador la recibirá como premio. ¿Tartas para haters, para gente que odia a San Valentín no tenéis, ¿no? No, 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 no. Directamente no vienen. No vienen. Oye, mañana también casualidad que es San Valentín, 14 de febrero, Día de los Enamorados, pero también empieza la cuaresma. Y preparando el programa me ha venido a la cabeza esta escena de una película que seguro que has visto. Y abrir una pastelería durante el ayuno de cuaresma no es el mejor momento, creo yo. Pero no será exactamente una pastelería. Entonces, ¿qué es lo que...? Es una sorpresa. La película Chocolat, donde pudimos ver a una fenomenal Juliette Vinoche, también a Johnny Depp, esa película me imagino que será de tus favoritas. Sí, entonces al final vamos relacionados con el sector, vamos buscando todo lo que nos toca, ¿no? Lo que se acerca a lo nuestro. Y sí, sí, tengo una buena colección de películas ya relacionadas con pastelería o cocina incluso, que me encanta ver. Porque, bueno, siempre hay algo en la película que te sientes identificado y mola, mola. Te puede inspirar incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí hablan de la cuaresma, que eso de en cuaresma ir a la pastelería, eso no está bien. No, sí, mucha gente sabe que hace promesas y todo esto y tal. Pero luego tenemos la Semana Santa también aquí a la Vuelta a la Esquina, que es una fecha también importante. Si realmente nosotros ahora, bueno, viene enamorados, enseguida cambiamos chip, empezamos a pensar en el Día del Padre, 19 de marzo, y Semana Santa, que está también ahí ya. Porque sobre todo la Semana Santa, con la venta de monas de Pascua en chocolate, que es una tradición típica, bueno, que viene sobre todo en Barcelona, que poco a poco se va viniendo hacia aquí, hacia la zona nuestra y son elaboraciones que tienes que tener previamente hechas. Entonces, aunque aún parece relativamente que queda bastante, está ahí cerca y nosotros ya tendríamos que empezar ya a elaborar piezas, porque luego las ensamblamos justo en el último momento. Y bueno, nuestro trabajo del pastel es un trabajo de mucha previsión. Tenemos que prever siempre a un mes vista, porque si no, a veces como el Día de Enamorados es un día solo, pero es un trabajo de un mes previo. Y que era broma, ¿eh? Que en Cuaresma también se puede ir a comprar chocolate y a comprar pasteles, eso faltaba. Sí, sí, hay gente para todo. Pero me venía a la cabeza esa escena de la película Chocolate, como parecía que abría, además, creo que abría justo en ese momento, en Cuaresma, la pastelería en ese pueblecito francés, y es cuando se liaba, ¿no? Sí, sí. Se tiraban todas las manos a la cabeza, pero no, se puede comer perfectamente chocolate y pasteles en Cuaresma. Y precisamente, como bien decía José Manuel, tenemos el Día del Padre, tenemos las monas. ¿Qué tipo de monas? ¿Haces monas? Sí, hacemos la mona típica, la clásica, pues normal y con huevo, de todos los tamaños, pues... Haciendo figuras también, pues la típica tortuga y cocodrilo, ¿no? Para los niños. Y luego eso, la cocodrilo montada, la mona, es chocolate, que es tradición más bien de Barcelona, pero que ya se ha impuesto a nivel nacional, e incluso Francia también, donde se... cada año, pues bueno, el dibujo de moda o el dibujo animado de moda, se suelen hacer figuras de chocolate o simplemente a lo mejor, pues no sé, un helicóptero o un avión, pero lo tematizas con, pues el típico muñequito de plástico, de... del dibujo animado que esté de moda. Y me imagino que también estarás deseando que venga el calor por el tema de los helados. Este año especialmente creo que tienes ganas. Este año tengo muchas ganas, la verdad. Sí, o sea, aprovechando el subcampeonato, tenemos ahí un proyecto en mente que ojalá se pueda realizar. No cuento nada porque no lo sé si se va a poder hacer, pero ojalá se pueda, porque será una de mis mayores ilusiones, el poder ofrecer a todos nuestros clientes todos esos helados, el desarrollo profesional que hemos tenido en el campeonato, poder llevarlo a cabo en unas mejores condiciones, que ahora está bien, pero queremos en Crujiente ensalzar un poco más lo que es la heladería y darle un valor añadido aprovechando este subcampeonato. Así que muchísimas ganas de arrancar la temporada. Tú imagínate lo que va a ser este verano, ir a Pastelería Crujiente en Redobán y decir, un helado, el que sea, y tomártelo y decir, me estoy tomando un helado hecho por el subcampeón del mundo. O sea, en el mundo, el segundo que mejor hace helado según este campeonato, para nosotros eres el mejor, pero bueno, para ese campeonato eres el segundo mejor del mundo entero, de los 7.500 millones de habitantes que hay, me estoy tomando el del segundo mejor del mundo aquí en la Vega. Yo creo que ojalá la gente, nuestros clientes, y estoy seguro de que sí, valoren eso, no por ya el hecho comercial en sí, sino por lo que toca decir, tenemos que poner en valor los productos que tenemos, no solo en Crujiente a nivel nacional, lo que es España. Nos hemos reivindicado como una potencia mundial en el helado, tenemos grandísimos profesionales alrededor de todo el territorio, a mí en el caso personal mío, pues lógicamente lo que me interesa es que la gente venga a casa y deguste nuestros helados, pero desde eso, aprovechar los micrófonos para reivindicar la gran gastronomía que tenemos. Hemos dado, en cierta manera, un golpe en la mesa y hemos dicho, ojo, que somos España, que estamos en Italia, y mira lo que sabemos hacer. Y se ha escuchado bien fuerte ese grito, y bueno, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y entonces, pues nosotros aquí en Redobá, en un pueblecito aquí del sur de Alicante, con la materia prima que tenemos, el saber hacer, poder reivindicar desde aquí los helados que hacemos, todos naturales, con unos sabores impresionantes, pues ojalá la gente sepa valorar eso, y bueno, vengan a Crujiente a degustar esos fantásticos helados que haremos esta campaña. José Manuel Marcos Candela, de Pastelería Crujiente de Redobán, sabemos que estás en Redobán, concretamente, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, estamos en la calle Francisco Peña Alvera Roniz, número 2, por situarnos un poquito mejor, en la Plaza de la Paz, que es la plaza esta que tiene unos arcos grandísimos, entrando desde Orihuela Cayosa, por la gasolinera, te la encuentras enseguida, es una fachada blanca muy bonita, y bueno, ahí estamos. José Manuel Marcos, que tengas un fantástico Día de los Enamorados, ya saben que en Crujiente pueden encontrar bombones, pasteles, tartas, el mejor regalo, el más dulce para nuestra pareja. José Manuel, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Y mañana, como les he dicho, a partir de la una, sobre todo, programa especial del Día de los Enamorados. Antes tendremos las secciones habituales, pero a partir de la una,